Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os voy a hacer almejas a la marinera ¡Olé! Almejas a la marinera ¡TRA, TRA! Hoy me he vestido un poco ole ole No sé por qué, me ha dado como el espíritu ¡TRA, TRA! ¡TRA, TRA! Así, sencillita, para cocinar Voy a hacer unas almejas a la marinera Son muy sencillas Que vamos a necesitar, evidentemente, almejas Un kilo de almejas Canina, ya sabéis que en casa suelo tener Harina de avena, harina de espelta, harina de maíz Y esta es de espelta Aceite, ajito, perejil Vino de Jerez Sal Y por supuesto nuestra Super Kenwood Que se va a encargar de ayudarnos A cocinar nuestras almejas a la marinera Lo primero que vamos a hacer es ajustar Temperatura, tiempo y velocidad La temperatura es 135 Vamos a darle aquí El tiempo son 15 minutitos Me lo pido a cinco Introducimos la pala de remover Y le damos Ok Y ahora vamos a picar los tres dientes de ajo Y el perejil Muy, 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 muy finito Ya está el ajito y el perejil todo cortadito Y ahora lo que vamos a hacer es introducir la harina y el aceite El aceite son 80 mililitros Y 25 de harina Cerramos Ahora le damos a estar Esto ya está funcionando y cuando pasen cinco minutitos ya introducimos el ajo y el perejil todo cortadito Bueno ya han pasado cinco minutitos y ahora vamos a introducir como os he dicho el ajo y el perejil Esperamos 30 segundos y a continuación ponemos 200 mililitros de vino Vino de Jerez Le dejamos 50 segundos que se vaya haciendo y luego le damos stop para echar luego las almejas Le damos stop Huele muy bien Ahora introducimos las almejas Y media cucharadita de sal pero yo lo voy a echar a agua Más o menos Y ahora lo que vamos a hacer es reajustar la temperatura y la velocidad La temperatura es a 98 Y velocidad 3 Y le damos ok Y ya está Y ya no están ahí nuestras almejas marineras haciéndose Pues ole tú Oye Que bien Marinero de Cuba Cuba, Cuba, Cuba Mira la cara, cara que va a primera Oler huele bien Ole Yo voy a ir a coger un plato para emplatar Mientras se van haciendo Y ya lo coloco y ya lo enseño ¿Ya está? Muah Y el resultado es Cha cha Vamos a probar con un poquito de caldito ¿Esto por ejemplo? Mmm Están buenísimas Ya habéis visto que es un plato muy sencillo ¿Quieres probar chicos? Es para chuparse los dedos Caldito Bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado le dais a like No olvidéis suscribiros Y el próximo martes aquí estaré con un nuevo vídeo Ole Adiós Os quiero mucho Ta 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 Chau Gracias por ver el video.